El Club de la Pluma 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 más vale, que era necesario, porque tenían que crear conciencia en la sociedad respecto de los valores que se tenían que rescatar para poder construir una sociedad más justa con la certeza de la libertad y la independencia. Y el adoctrinamiento no empezó, con Perón y Evita siendo gobierno. El adoctrinamiento había comenzado con el mismo general Perón cuando estaba en la escuela del ejército, pero no fue suficiente, no fue suficiente, tal vez porque no imaginaba el derrotero que lo iba a conducir los destinos de la patria, tal vez no lo imaginaba. Que si lo hubiese imaginado, ese adoctrinamiento, esa transformación en la concepción ideológica y en la formación intelectual de las fuerzas armadas en aquel tiempo, tal vez otra hubiese sido la historia, tal vez no hubiésemos tenido que padecer, por ejemplo, los bombardeos en la Plaza de Malo, tal vez no hubiese habido un sector del ejército que se le opusiese, tal vez. Siempre hubo adoctrinamiento, siempre lo hubo. Pero de parte nuestra, nunca fue suficiente, porque nunca habíamos podido contrarrestar el poder que tienen los sectores oligárquicos del país, tan amigos y tan arrastrados con el poder imperial, que hoy, hoy mismo lo podemos comprobar en el accionar. Ese adoctrinamiento y esa formación, que no han sido suficientes, nos conducen a esta realidad. Pero también nos hacen perder de vista un montón de cosas. Hoy están instalándose o queriendo instalarse en las militancias de nuestras filas, confrontaciones supuestas internas que nada bien le hacen al campo nacional y popular. O estás de un lado o estás del otro. Les tengo otra mala noticia, muchachos y muchachas. Hacemos falta a todos. La C.E., la C.E. Que hay, no los que están en esa discusión, sino otros que están fuera, que se dicen pertenecer al peronismo. No, no, esos no. Y aquellos que estuvieron y traicionaron, que tienen nombre y apellido, como Scioli, como Randazzo, como Guillermo Moreno. Bueno, tantos. Esos no, no son del campo nacional y popular. No están en nuestra fila, definitivamente. No. Dijenos a un costado. Toma o sea, sabemos de quiénes hablamos. Hacen falta a todos en la mesa y hacen falta a todos para poder llevar adelante una construcción política social con fuerza. Pero hay un detalle que no es menor en todo esto y que nos debe preocupar, porque la urgencia de los avances de la historia, porque la historia se va escribiendo a cada segundo. No es que alguien la escriba en un manual y allá queda. La estamos escribiendo. La historia la vamos escribiendo nosotros. Los avances de la historia, en este momento, nos están diciendo, y ojalá si no me equivoque, en mi apreciación, estamos a las puertas de un panorama terrorífico a nivel mundial. Catastrófico. Mucho peor de aquello que nos enseñaron los manuales de historia, Primera, Segunda Guerra y todas las guerras habidas y por haber en el planeta. Estamos en una situación completamente más compleja, más preocupante y más sangrienta, mucho más sangrienta. Porque acá lo que se está disputando, y lo dicen nuestros columnistas en muchas oportunidades, se está disputando cuál es el modelo que va a quedar para dominar el planeta. El nefasto globalismo o la más democrática multipolaridad. Digo más democrática porque, según sus discursos y sus acciones, prefieren que aquellos que tienen diferentes concepciones en su manejo del país lo hagan con total autonomía. Prefieren la independencia de las naciones y la libertad en los tratos comerciales. Y, por supuesto, en el intercambio de saberes y costumbres. Y eso sospechó que engrandece a los pueblos, beneficia a los pueblos. Pero bueno, es algo que el globalismo no quiere. Y Argentina no es un peón en este tablero sangriento del ajedrez mundial. Argentina está constituyéndose, en estos momentos, en uno de los eslabones más importantes del globalismo por sus recursos y su posición geoestratégica. Y quienes están en el gobierno en este momento, en esta dictocracia criminal, están preparando todo el terreno, o ayudan para que ello ocurra, para que puedan apoderarse tranquilamente y sin resistencia de nuestros recursos y nuestros bienes. Y tomar posición geoestratégica para hacer frente a la multipolaridad. ¿Qué tiene que ver esto con el adoctrinamiento, con la historia? Tiene mucho que ver. Porque esto, todo esto que estamos padeciendo, es el resultado de la entrega miserable que comenzaron haciendo la clase terrateniente oligárquica. Desde épocas de la colonia tan amiga de la corona británica, más allá de las invasiones inglesas referidas y más allá de la vuelta obligada, más allá de todo eso, hubo un nudo fuérreo de la oligarquía terrateniente en la Argentina que siempre nos ha entregado al poder foráneo. En aquellos tiempos habrá sido la corona británica, en otros momentos fue el imperialismo global, al nazi sionismo imperial en estos momentos. Entonces, les viene muy bien a ellos que en nuestras filas estemos discutiendo quién es el líder, quién es el conductor, quién es el que tiene más chances de llegar a una elección y nos están distrayendo. Y nosotros estúpidamente nos vamos distrayendo en que a quién carajo apoyamos. Y yo, como les dije hace un ratito, todos son importantes en esta mesa de construcción política social. Pero, 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 hay cosas que debemos replantearnos, hay temas que nos tenemos que replantear y tenemos que asumir actitudes. ¿Por qué? Nada, nada es gratuito. Y hay sectores en la sociedad que tienen que pagar por lo que estamos padeciendo en estos momentos. Hoy estamos siendo testigos de la actitud arrastrada y trancera, si tal o viene siendo hace varias décadas, eh, varias décadas, de una CGT oprobiosa que ha negociado a espaldas de la clase trabajadora para que el gobierno avance con una reforma laboral, quitándole derechos y garantías que fueron conquistadas por un gobierno popular. En aquellos tiempos, el gobierno del general Perón, él tenía un vínculo importante con lo que era la CGT. Si bien hubo traidores dentro del movimiento obrero, en las diligencias del movimiento obrero, porque lo hubo, había un vínculo bastante importante y la CGT tenía como referente y conductor al general Perón. Luego pasó el tiempo y la CGT dejó de tener un conductor o conductora y nunca más volvieron a inclinarse por respeto a conducciones a nadie, salvo a sus intereses. Se han agachado para beneficio de sus intereses. Esos que hoy están traicionando al pueblo no están en la mesa del campo nacional y popular, están afuera. Por lo cual nos tenemos que replantear cómo exigir que todos estos miserables dejen sus cargos y asuman reales representantes de la clase trabajadora, de lo que queda de la clase trabajadora, porque bueno, no es lo mismo en los 50, en los 60, no es lo mismo. En estas rencillas que se venían haciendo en estos últimos tiempos en cuanto a integrantes del movimiento nacional y popular en diferentes espacios de la sociedad, el otro día veía en la red social, para muchos sigue siendo Twitter, como le quieran llamar, lo que publicaba el dirigente Juan Grebois, cuando estuvo en una fábrica de autos nacionales, eléctricos, de marca Tito, donde él decía que hay que apoyar la industria nacional y de parte del Estado y potenciar, bla, 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 bla. A mí me parece extraordinario eso, no lo estoy criticando para nada, me parece extraordinario eso. Me parece una actitud inteligente de parte del más allá de las críticas que puedan recibir esos vehículos. No lo conozco, no sé cómo son, no tengo idea cómo funcionan, si a pedal, a manija o eléctrico, no sé. Es lo que uno ve en los medios y nada más. Pero me hizo acordar a algo muy importante, muy importante, porque esa actitud de Juan Grebois de ir a apoyar esta parte de la industria nacional, me hizo acordar de lo importante que es hacerse soberanos en todo tipo de industrias de nuestro país. Recuerden, recuerden, aquí en la provincia de Córdoba teníamos una fábrica importante, que era la que construía, armaba los rastrojeros. Para quienes nos escuchan en otros países, hermanos, el rastrojero era un utilitario, una camioneta popular, si se quiere llamar, que era para trabajar en el campo, en las obras. Y era de unas características particulares que lo hacían muy accesibles a la clase trabajadora. Entonces se vendían como pan caliente. Bueno, cuando llega la dictadura, por imposición del brazo armado del imperialismo mundial, Norteamérica, a través de las exigencias de la fábrica Ford, se cerró la fábrica de rastrojeros en la Argentina, en Córdoba. Y siempre que la Argentina tuvo la capacidad o la posibilidad de desarrollarse en industrias importantes, el imperialismo buscó la manera de impedir que eso ocurra. Lo padeció Paraguay cuando fue la guerra de la triple infamia. Si algunos no lo saben, la guerra de la triple infamia o de la triple alianza, como le llamaron de manera realmente probiosa, era cuando la corona británica forzó, o no sé si forzó, pero bueno, a Brasil, Argentina y Uruguay, para hacerle la guerra a Paraguay. Paraguay que en esos tiempos había logrado un avance impresionante en el desarrollo hasta de industria pesada. Iba camino a convertirse en una potencia, entonces Inglaterra no lo podía permitir. Y siempre hemos sido víctimas de estos manejos, pero hemos sido no solamente víctimas de aquellos que venían con las intenciones desde afuera. Hemos sido víctimas de los entregadores locales, de los traidores locales. ¿Quién estaba por Argentina en la guerra de la triple infamia? Bartolomé Miguel. Bueno, ahí más o menos te vas dando cuenta de cómo viene la cosa. El tema del revisionismo histórico, que siempre hemos hecho hincapié y de la falta de profundización en la formación intelectual de nuestra sociedad, es uno de los errores de Rafael que no pueden volver a suceder si tenemos la posibilidad de ser gobierno. Pero en estos momentos creo que tal vez es hasta ofensivo ponernos a discutir. Como lo comenta de alguna manera nuestro compañero Jorge Racid en su columna, no podemos estar discutiendo candidaturas y listas a una elección de medio término o para las presidenciales en el 2027, porque vas a saber si llegamos con vida a los inicios del 2025. Hoy por hoy tenemos otras cosas más importantes. De hoy por hoy las calles están reclamando. Y hoy por hoy las mesas de los argentinos y las argentinas están reclamando. Y hoy por hoy la historia real nos está reclamando una actitud más responsable ante lo que se viene. Porque lo que se viene es muy feo, sumamente feo. No es solamente feo por las estupideces que pueda hacer quien preside el país, porque eso es para distraernos nada más. Lo otro es feo. La entrega de nuestra soberanía, nuestras libertades y nuestros derechos y nuestras conquistas. Hoy las calles nos están reclamando. Hoy, si tenemos conciencia del peligro en que estamos expuestos, deberíamos actuar de inmediato. No podemos permitir que estos miserales continúen en el poder. No podemos. No podemos. El juego de las reglas democráticas son para cuando el contrincante se comporta democráticamente correcto. No cuando están violando la constitución. No cuando están violando las leyes o les están acomodando su beneficio. Cuando eso está ocurriendo, de nuestra parte corresponde una reacción como contragolpe certero y efectivo, como decía el gordo Puc. Y no podemos cometer el mismo error que cometimos en el desgobierno, en la otra dictocracia que llevó adelante Mauricio Macri. Hoy tenemos que reaccionar inmediatamente para frenar todo esto que está ocurriendo. Y no podemos esperar. Pero tienen que estar comprometidos todos. Yo les pregunto a los universitarios, docentes y estudiantes. ¿Se acercaron algún miércoles para acompañar la lucha de jubilados y jubiladas? Claro, ustedes no van a ser jubilados ni jubiladas, ¿no? Seguramente. Carajo porque piensen que no llegan al futuro. No sé. Adivino. No les interesa. Ni hablemos de la CGT, que se va a sumar teóricamente a la marcha de los universitarios. ¿Dónde carajo estaban cuando apaleaban a los viejos? ¿En la Plaza de Mayo o en el Congreso? ¿Dónde estaban? ¿Dónde están? Bueno, esos no son más representantes de la clase trabajadora. Y hay que cambiarlos. Hay que rajarlos de la mierda y cambiarlos. Y a los universitarios y universitarias, docentes y estudiantes, hay que reclamarles que tengan más huevo y los pongan en la calle para defender a jubiladas y jubilados. Que muchos de ellos tengan responsabilidad del desgobierno. Tenemos, sí, segura, seguramente, seguramente. Pero todo tiene que ver con todo y todo tiene que ver con la responsabilidad de aquellos que han deformado la conciencia de la sociedad. Y no solamente desde la formación intelectual, educativa, que ya lo hemos hablado varias veces, que hay que reformar desde el cajón y desde lo profundo de la formación educativa. Hay que reformar los planes de estudio de formación docente. Sí, pero también desde los medios de desinformación. Que no nos hemos podido sacar de encima a esos miserables porque no pudimos transformar las leyes de juego en la comunicación. ¿Por qué? Porque tenemos un poder judicial corrupto y acomodaticio y transero. Y bueno, ¿y por qué no se reformó? Bueno, hoy por hoy tenemos que tomar nosotros la decisión de defender la patria. Y no perdernos en las luchas supuestas internas porque no tenemos que darle pelota a eso porque en la mesa hacen falta todos. Hacen falta Juan, Máximo, Axel, Cristina, Guado. Hacen falta todos en esa mesa. Yo lo dije el otro día. Y no tenemos que mirarlas ni mirarlas o las pequeñeces en diferentes formas de ver la política o la estrategia. Hay un objetivo que es importante y es defender la patria. Y no lo vamos a lograr si no salimos a las calles para hacerlo. Si no salimos con contundencia para voltearlos. Ustedes dicen, sí hay que aguantar las balas y hay que aguantar los golpes. Más vale. O se pensaron que los derechos que gozan muchos y muchas en estos tiempos se consiguieron compartiendo un mate o una cerveza. Surgieron después de luchas muy grandes. A mí me gustaría señalar que el adoctrinamiento implica, en mi forma de concebir la palabra, la anulación de la razón en algún punto. Y eso es lo que nosotros queremos impedir, que la razón sea anulada. La educación verdadera trae consigo la posibilidad de cuestionar, la obligación de dudar, la tarea de confrontar, de investigar, de tomar posición sobre un asunto, de prestar atención, fundamentalmente, a aquello que atañe a lo colectivo. Porque, ¿con qué derecho permanecemos en la ignorancia y en la inacción? Si todo cuanto tenemos, si todo cuanto gozamos, si todo el corpus legal que nos permite ejercer algún derecho, ha sido el producto de largas luchas colectivas. En todas con gran derramamiento de sangre. En todas con gran compromiso por parte de hombres y mujeres que supieron poner el cuerpo para conseguir una patria más justa. Ni siquiera solo para ellos, para sus descendencias, para nosotros. Esos hombres y mujeres que estuvieron en las calles, que supieron construir organizaciones defensa de los trabajadores, por ejemplo. Y que después vinieron burocracias a adueñarse de los sellos. Y que si llegan a estar en la gran marcha que esperamos que se convoque para el próximo miércoles, se van a ir antes de que lleguen los palos. Es lo que nuestra inacción supo conseguir. En este sentido, es que tenemos que barajar y dar de nuevo. Comprender que nuestras prioridades no pueden ser individuales. No sirven las cuestiones individuales porque se desarrollan en un contexto de lo colectivo. Y si no lo tienen en cuenta, no van a funcionar. En este sentido, es que me gustaría decirles con toda determinación y con toda certeza que nos vemos en las calles. Que es donde vamos a poder, quizá, plantear alguna posibilidad de futuro. Sí, por eso mismo. Y pido nuevamente disculpas por la extensión de esta apertura del programa, pero necesitábamos decir, yo necesitaba decirles todo esto. Por eso los convoco. Los convoco también a las calles. Pero para eso tenemos que despertar. Y después que despertemos, arranca el bloque internacional con el reporte de nuestro amigo y compañero, el profesor Fernando Liza Amabado desde México. ¡Cagada! ¡Se mandaron! ¡Ah! Es lo que tiene con lo que nos gobiernan. Todos rompen. No te podés dormir un segundo y menos ponerte a soñar. El problema no es soñar. El problema es cuando los sueños se empiezan a convertir en pesadillas. Ahí conviene despertarse lo antes posible. Mientras dormimos, las siestas regresaron. Los que nunca descansan, de nuevo se aprovecharon. Vendieron la promesa de que se venía un cambio. Espejo de mil colores, los mejores cinco años. El poder corrupto, mis mentiras se acomodó. Ya no hay ninguna duda. Vinieron y quieren todo. La fruta cerca del árbol se cayó y nos dimos cuenta. Repiten el mismo molde. Volvimos a los noventa. Mientras dormimos, destruyen nuestro sueño. Nos gobierna la soberbia. De todos se creen dueños. Hoy más presiones se escuchan sin castigo. El pobre se hace más pobre. Los ricos son sus amigos. Negocios entre las sombras. En la torre ejecutiva disfrazaron un recorte de reforma educativa. Se está reprimiendo estudiantes. Cada vez caen más bajo los puertos para los suyos y la gente sin trabajo. Hay que despertarnos. Que no se roben los sueños, los sueños que construimos. Hay que despertarnos. Y defender la alegría. Y ya nunca más dormirnos. Mientras soñamos un futuro diferente. Ellos borran sus cagadas. Esconden los expedientes. Defienden lo independible. Salen por todos los medios. Desfilan por los juzgados. Demienden al parlamento. La prensa trajo pruebas. Y solo ven enemigos. Apenas se los critica. Se hacen los ofendidos. Yo no sé, no me enteré. Yo no sabía la versión. Acá nadie se hace cargo de esta triste coalición. Maretas con pescado. Todo ya huele a podrido. Defienden a un violador. Solo porque es un amigo. Se jugaron hasta el cuello por un alto. Y no me extraña. Que alguien al fin nos diga cuánto puso en la campaña. Militos con privilegio. Se la pasan ocultando. Pero la verdad es más fuerte. Y la tierra sigue hablando. Aunque quieran doblegar. Al futuro de rodillas. Muy pronto va a terminar. Esta horrible pesadilla. Hay que despertarnos. Que no se roguen los sueños. Los sueños que construimos. Hay que despertarnos. Y despertarnos la alegría. Y ya nunca más dormimos. Hay que despertarnos. Y despertarnos la alegría. Y ya nunca más dormimos. Y ya nunca más dormimos.